¿Qué? ¿Está hablando en serio? Ninguno ha hecho eso, seguro que no ¿Blair? ¿Qué? ¿Blair fuiste tú? ¡No! ¿Cómo lo sabemos? No fue ella, no fue ella ¿Dónde quieres que yo esté eso? Ella ya lo ha dicho, déjame verla Sí, ella ha oído, ella siempre dice la verdad, Mitch Sí, sí ¿Lo dices en serio? Siempre dice la verdad ¿No? Porque tú siempre dices la verdad ¿A qué simple? Tú siempre dices la verdad Vale, fui yo Eres un hijo puta, eres una mora de mi ¡Ven por culo! ¡Tú sí querés mierda! ¡Menudo mierda! ¡Te fui yo!